Ay, ponle tendrillo a la máquina Púntale en grasa y caliéntalo Que, 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 sácalo, limpia, limpia y mételo A mi máquina le falta un ríguito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dio que pusiera el ríguito Por un ríguito pa' que pueda andar Y así comenzamos con sabor a banano swing ¡Bumbia! ¡Sácalo! Ese tornillito Lo voy a engrasar Para que me digas ¡Qué sensacional! Saludito para la gente de San Vicente también Que la goza y la baila esta noche ¡Hueva! Ay, ponle tendrillo a la máquina Júntale en grasa y caliéntalo Sácalo limpio, limpia y mételo A mi máquina le falta un ríguito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dio que pusiera el ríguito Un pa' prender con tu ríguito pa' que pueda andar Ese tornillito Lo voy a engrasar Sácalo Para que me digas Sácalo E invito a rumbear Pero con Guaraco soy Esta noche ¡A bailar! Bueno, de esta manera arrancamos Para toda esa linda gente que ya está presente La pista de baile está lista y disponible Nosotros así iniciamos a calentar motones En esta bella noche Fin de semana largo señores Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Saluditos pa' los que están tomando cervecitas por ahí Que se la pasen bien, que se la pasen bonito Mientras que nosotros seguimos ahí con más sabor Con algo de la máquina del Salvador ¡Suena! ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Ay, el amor de mi vida, yes! Le dedico esta canción Y sin equivocación ¡Oye! ¡Ay, el amor de mi vida, yes! 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 Y ahora sí paso Y ahora sí paso por tu lado No me vas a conocer Si la fe ya no te acuerdas tú ¿Quién te enseño a querer? Y ahora sí paso Y ahora sí paso por tu lado No me vas a conocer Si la fe ya no te acuerdas tú ¿Quién te enseño a querer? Y no te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, y no te quiero, y no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero y no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver Ok, saludito a la parejita que ya comenzó A bailar la primera parejita en la pista de baile Bienvenidos esta noche a pasarse la de los ricos De la música campirana con Juanaco Swing Saludito también para la disco Hico Representando a los aguiluchos San Miguel Bienvenidos también Guilón Amigos que nos acompañan esta noche A seguir disfrutando Seguimos con esto sabroso ¡Qué suena! Buena sabor Un domingo que a los campos fui Yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantar este animal! Un domingo que a los campos fui Yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantar este animal! ¡Qué bonito cantar! Un pájaro cardenal Y alegra a los campos Con su mano de cantar ¡Qué bonito cantar! Un pájaro cardenal Y alegra a los campos Con su mano de cantar Un domingo que a los campos fui Yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantar este animal! Un domingo que a los campos fui Yo oí cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí ¡Qué bonito cantar este animal! ¡Qué bonito cantar! Un pájaro cardenal Y alegra a los campos Con su mano de cantar ¡Qué bonito cantar! Un pájaro cardenal Y alegra a los campos Con su mano de cantar Y haciendo el pasito Así, así Un pájaro cardenal Un pájaro cardenal Y alegra a los campos Con su mano de cantar ¡Qué bonito cantar! Un pájaro cardenal Y alegra a los campos Con su mano de cantar Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Dame un besito, no seas así Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Tanto lo diga que me adora, que me traje, que se unirá Dime que me quiere, que me quiere mucho Que tu amor, porque es un rayo que me necesita Si no me crees moriría de amor Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Si tú bien sabes que por ti me muero Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Tanto lo diga que me adora, que me traje, que se unirá Dime que no vive, que me quiere mucho Que tu amor, porque es un rayo que me necesita Si no me quieres moriría de amor Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Ay amor, ay amor Ay como late por ti mi corazón Muévete, muévete Ay compa no te imaginas Lo que esta noche pasó Ay compa no te imaginas Lo que esta noche pasó Que hoy por la madrugada La mujer me abandonó Que hoy por la madrugada La mujer me abandonó Ay compa, ahora voy a beber Porque se fue mi mujer Ay compa, ahora voy a beber Porque se fue mi mujer Ay compa, ay compa Esta noche voy a beber Ay compa, ay compa Esta noche voy a beber Güey, güey, güey Ay compa, no te imaginas lo que esta noche pasó Ay compa, no te imaginas lo que esta noche pasó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Ay compa, ahora voy a beber, porque esa es mi mujer Ay compa, ahora voy a beber, porque esa es mi mujer Ay compa, ay compa, esta noche voy a beber Ay compa, ay compa, ay compa, esta noche va a beber Ay compa, ay compa, ay compa, esta noche va a beber Ay compa, ay compa, ay compa, esta noche va a beber Bueno amigos, continuamos ahí para toda la linda gente Que ya está disfrutando, ya está bailando Así arrancamos, para nosotros un gusto venir desde el estado de Luisiana A poner ambiente, a poner sabor, a restaurar el Águila señores Gracias al propietario Rubén ahí, por tenerlos acá nuevamente Gracias a todos ustedes, por ese apoyo que siempre nos brindan Así que mi gente bonita, sigan bailando, sigan gozando Que nosotros seguimos encendidos a esta hora de la noche Apenas comenzamos, apenas iniciamos a calentar motones en esta linda noche Para toda esa linda gente que ha venido de muy lejos, verdad Mi respeto para Marcelo, que viene de Los Ángeles, California Y por ahí me dijeron unos amigos que vienen desde Dallas, Texas Desde Irving, así que vienen en camino a disfrutar de este gran pachangón A Águila Restaurante